¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de Calamarca, que se llama Pastorcita. Yo ya subí la reacción al tema este y puse que es uno de mis favoritos, porque lo es. Pero acaban de subir un video a su canal de YouTube, que es Calamarca Pastorcita, que lo subieron, que es un concierto de mayo del 2015, junto a la banda Intercontinental Popo. La Fuerza de Viento a las Alturas. Así que, por lo que vi un poquitito para ver de qué trataba. Y se trata de una interpretación muchísimo más enriquecida y elaborada. Así que vamos a escuchar esto de Calamarca Pastorcita, conjunto a esta banda. Tiene pinta de ser como una sinfonía, no sé, no sé. Vamos a escucharlo primero, para ver qué onda. Acá está toda la gente poniéndola a YouTube. Esto es en vivo y en directo. Para no perderte ninguno de mis directos, lo que tenés que hacer es suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita de las notificaciones, pa. Y también lo que tenés que hacer es seguirme en Instagram, que estamos a nada de llegar a los 13.000 seguidores en Instagram. Sin más preámbulos, vamos a escuchar el nuevo video que acaba de subir Calamarca Pastorcita junto a la banda. Vamos a ver qué onda. Fua, pedazo de intro. ¿Cuánto músico hay? Opa. A ver, la banda. ¡Oh, shit! Claramente nosotros acá, estando atrás de una pantalla, no podemos apreciar lo que debe haber sido eso en vivo, porque la cantidad de instrumentos que hay es masiva. Podemos ver trombones, trompetas, platillos, absolutamente todo. No sé cuántos músicos habrá acá. ¿Cuánto habrá? ¿50 músicos? Y no vamos a poder apreciar todo ese jugo, ¿no? Porque estas interpretaciones en vivo son otro level. Pero bueno, vamos a escuchar, a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Es... 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 onda... es muy distinta la otra versión que escuché, ¿eh? La performance, claramente. Música Pero esto es lo que tiene Calamarca, se entiende a lo que voy, por qué Calamarca me gusta Es como la que más me llama la atención Claramente no me ven como tan sorprendido por la canción, porque a la canción ya la conozco, claramente Pero lo que me llama mucho la atención de Calamarca es las performance que tiene Tiene performance con bandas, tiene performance con sinfónica Es como que va más allá, como que siento como que ellos quieren ir más allá de la música, más allá de todo Pero lo siento así, me transmiten eso Y me transmiten eso Y lo hacen Claramente no estás, no tiene una mezcla Para poder apreciar todo Porque se nota que Para poder ¿Cómo te puedo explicar? Para poder hacer una buena grabación de todo lo que es los trombones y todo eso Es un caos, porque claramente esto es para el show en vivo Esto es algo que se disfruta ahí No son solamente, no son ocho personas, son muchísimo más Y está muy complejo a la hora de la mezcla Pero se escucha los trombones, cómo suenan Y le dan un toque que la versión original no la tiene ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, vea! ¡No! ¡No! Amigo! Amigo, ustedes están viendo la performance este, el show este... Encima está sonando... Dentro de todo suena bien, pero... WTF ¡Sá! 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 Esto es amor al arte en su máximo level. Esto es arte. Esto es arte. ¿Entendés? Cuando ya hay más de 50 personas arriba de un escenario, haciendo una obra de una magnitud así, es porque son personas que están completamente desentregadas al arte. No hay otra convicción más grande que su amor al arte. Esto lleva horas de preparamiento, horas de ensayo. Y esto requiere de un amor también. Porque, tipo, ¿cómo puedo explicar? En una época, en una etapa de la vida en la cual estamos ahora, que la música es tan... No la quiero catalogar tan así, pero es un poco más easy. Es un poco más descartable. Estamos en una era de la música más descartable. Hay que admitirlo. Y no estamos acostumbrados a estos shows, ¿no? Como que no creo que en 40 años, ojalá que sí, sigan existiendo esta masividad de shows con 50 personas tocando y dando una performance de una manera tan estructurada como esta. Espero que la música no llegue al deterioro, a ese deterioro como para perder este tipo de performance, este tipo de eventos, de recitales. Porque esto es puro amor. No hay otra cosa que decir. Tipo, ¿qué banda de hoy en día hace un tipo de recital así? Ya sé que esto tiene 5 años, pero son contadas con los dedos. Esto es muy bueno, tipo. Por eso me gusta acá la marca. Porque noto que cada vez quiere... Es como que siempre quiere reafirmar su postura ante el arte, su postura ante la música, su conocimiento. Y lo hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podés quedarte después de ver esto? No te puedo decir nada, boludo. Es demasiado. ¡Wow! ¡Wow! Aunque no queda otra cosa para decir. Tipo, esto es... Es mucho, brother. Sí, hay que aplaudir. No queda otra, ¿no? Impresionante. Al principio pensé que... Al principio como que no le atrapaba la onda a esta versión, pero después me terminó hipnotizando. Sinceramente me parece increíble. Nada. ¿Qué puedo decir a la marca, gente? No puedo decir nada. Es muy bueno. Siento que van más allá del arte, más allá de la música, más allá del recital, van más allá de todo. En sus performances... ¿Por qué me gusta ver tanto sus presentaciones en vivo? Porque sus presentaciones en vivo traen bailarines, traen gente que actúa, traen más bandas, instrumentos, hacen una locura. Y creo que eso los caracteriza. Ir más allá. Ir más allá. Por eso en la música una artista siempre... Un artista resalta, u otro no. Es porque... Si querés resaltar, tenés que ir más allá. Más allá de lo que estás viendo en el género. Más allá de lo que estás viendo en... En el género de música que estés haciendo. Y acá te das cuenta cómo marcan la diferencia. Así de fácil. Espero que les haya gustado el video. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho. Ya tú sabes. Aguante calamarga, pa. Los quiero. ¡Scrrr!